Pertenezco a la empresa Geper de la familia Añaños, empresa que produce bebidas como Aguacielo, Biscola, Colarreal, Espora y Bol, entre otros. Comunicarles que parte de esta empresa lamentablemente ha puesto en un cese colectivo a más de 143 trabajadores en el mes de octubre y a la fecha el Ministerio de Trabajo ha sacado resoluciones a favor de nosotros los trabajadores pero lamentablemente la empresa Geper no está acatando esas resoluciones. Entonces nosotros pedimos que ciertamente tanto la Zunafil como también la Autoridad de Trabajo puedan ejercer esas presiones para que el efecto de que la empresa pueda acatar ya que todos estos documentos son de efecto inmediato como siempre lo ha dicho la misma Autoridad de Trabajo. Pedimos por este medio a todos a que la empresa Geper no haga caso omiso a las disposiciones de parte de las autoridades. La empresa Geper de la familia Añaños-Gerí, dentro de las cuales uno de los hermanos, el señor Carlos Añaños, está postulando en un partido político donde obviamente pues no puede ver el tema empresarial dentro de su empresa obviamente pues le ocupa mucho lo que va a ser después como ya autoridad en este país pero nosotros nuevamente exportamos a la empresa, a los dueños, la autoridad de trabajo cumpla con los pronunciamientos, con los documentos que ya se dieron y que se reincorporen nuestros compañeros de una vez por todas a sus labores habituales.